Va la explicación del problema, mira. Se supone que el problema te da una fuerza que se aplica sobre esta manija y te da las direcciones que tiene la fuerza con respecto a la manija. Entonces te dice que obtengas cuál es el momento que cause esta fuerza alrededor del eje Z. Hay dos maneras en que tú le puedes hacer. Aquí el libro te sugiere que uses análisis escalar. Pero yo usé el análisis vectorial y te voy a explicar cómo se hace con ese análisis. Entonces lo que tienes que hacer primero es obtener el vector de dirección para el eje respecto al cual vas a sacar el momento. Tú vas a sacar el momento respecto al eje Z. Entonces tú vas a obtener un vector unitario que apunte en esa dirección de ese eje. Entonces es muy fácil sacar ese vector unitario. Lo único que tienes que hacer es, para ese vector unitario es poner un 0 en la componente en X, otro 0 en la componente en Y y un 1 en la componente en Z. Está bien fácil porque es respecto al eje Z. Entonces el eje Z tiene esas componentes 0, 0 y 1. Y este vector ya es unitario. ¿Qué quiere decir? Que si tú le sacas la magnitud, la magnitud va a ser 1. Entonces ese es el primer paso. Cuando usas el análisis vectorial, el segundo paso sería obtener R, que es un vector que va desde cualquier punto de tu eje Z hasta cualquier punto de la línea de acción de la fuerza. Entonces déjame, me paso para esta figura para explicarte. Déjale algo un poco más grande acá. Entonces se supone que tú vas a trazar ese vector R. Y la opción más fácil, o como le puedes hacer, es tomar el origen, que es este... Bueno, a ver, vamos a copiar esta imagen. Vamos a copiarla aquí en Paint. Entonces tú lo que haces es... A ver, vamos a sacar un lápiz aquí. Ok, entonces tú lo que haces es... Tomas este origen y tú vas a obtener un vector R. Ese vector R es un vector de posición, que va desde el origen hasta donde está esta fuerza. Entonces sería un vector que va construido de esta manera. Entonces la condición para este vector es que el inicio de tu vector tiene que ir desde cualquier punto del eje Z. Entonces este origen pasa por ese eje Z. Y tiene que acabar en cualquier punto de donde esté... Sobre el cual esté la línea de acción de la fuerza. Entonces esta fuerza está actuando en este punto, que es la manija. Que creo que yo le llamé punto B aquí en los apuntes. Bueno, ahorita te muestro. Entonces este vector R acaba justamente en este punto donde está siendo aplicada la fuerza. Entonces ya se cumplió con la condición. Tu vector R inicia entonces en el origen, donde el origen atraviesa o es parte de esta línea Z, de este eje Z. Y acaba en este otro punto que es la manija. Que este punto donde se está aplicando la fuerza es un punto por donde pasa esa fuerza. Entonces esas son las dos condiciones. Y de hecho es la manera más fácil para poder sacar este vector R. Entonces lo siguiente que tienes que hacer es sacar cuáles van a ser las componentes de este vector R. Y está bien fácil, lo único que tienes que fijarte aquí es cuáles son las coordenadas en X y en Z. Si te fijas la componente en Y sería 0. Entonces para llegar hasta acá, tú lo que tuviste que hacer es avanzar 0.9 metros aquí en X. Positivo, sobre la parte positiva del eje y después subir 1.2 metros en Z. Y bueno, es sobre la parte positiva de Z. Entonces las componentes de este vector serían 0.9,0, porque no se avanzó nada en Y, 0.1.2. Entonces eso yo lo puse acá de esta manera. ¿Cómo? A ver déjame, vamos a hacerlo más grande. 0.9i, 0j, más 1.2k metros. Entonces este va a ser tu vector R. Y lo siguiente que tienes que hacer es obtener las componentes de las fuerzas. Pero para esto déjame, me brinco hacia esta otra imagen. Entonces, y de hecho, a ver, vamos a ponerla a la par con la imagen del problema. Entonces tú hazte cuenta que a ti te dan esta fuerza que se está aplicando sobre la manija. Y te dan las direcciones con respecto a los ejes. Entonces, lo primero, esta figura te dice que esta fuerza de 50 niotos tiene o está a 60 grados del eje horizontal. Entonces está a 60 grados con respecto a ese eje horizontal, que es esta figura que está por acá. Entonces tú lo primerito que vas a hacer es descomponer. Aquí si te fijas se forma un triángulo rectángulo. Entonces déjame copiar esta figura por acá. Y vamos a sacar un lápiz aquí. Entonces aquí se va a formar un triángulo rectángulo. Vamos a marcar, a ver, vamos a marcarlo de otro color morado. Entonces, tú lo que vas a hacer aquí es descomponer este vector en esta componente que apuntaría hacia abajo. Y en esta otra componente que va sobre este eje. Entonces este eje está a 45 grados de este eje X. Entonces aquí se forma un triángulo rectángulo. Tienes que obtener las componentes para este vector, componente en Z y componente sobre este otro eje, que está a 45 grados de tu eje X. Entonces esta componente, la componente vertical, ya directamente sería la componente en Z, que yo aquí le voy a poner FZ. Entonces, nada más toma en cuenta aquí un detalle. Esta componente va a ser negativa. ¿Por qué? Por la dirección que trae este vector. Entonces tú sacas esta componente de FZ, ¿cómo? Con la función del coseno. Entonces tú tomas estos 50 newtons, perdón, y les aplicas el coseno de 60. Entonces déjame regreso para acá de nuevo. Perdón. Bueno, aquí me estaba equivocando. Déjame regreso a la explicación. Acá, aquí, perdón, aquí yo te dije que era el coseno de 60 para sacar esta FZ, pero no es el coseno, es el seno, seno de 60. Entonces tienes que hacer seno de 60 y con ese seno 50 por el seno de 60 sacas esta componente. Y recuerda que es negativa. Entonces ahora sí me déjame regreso por acá. Es el que sería esta operación de aquí. 50 por el seno de 60 igual a menos 43.301. ¿Por qué? Bueno, recuerda, esta componente está apuntando hacia abajo. El siguiente paso aquí sería que tú obtengas también esta componente que va sobre este eje que está a 45 grados de tu eje X. Entonces, para sacar esta componente utilizas ahora sí el coseno de 60. Entonces multiplicas 50 por el coseno de 60. Entonces si nos pasamos de nuevo para acá. Aquí está el coseno de 50 por el coseno de 60 y el resultado sería 25. Entonces, y de hecho podemos ponerlo acá. Entonces este vector tiene una magnitud de 25, 25 newtons sobre este eje. Pero todavía aquí hay que obtener las componentes en X y en Y. Todavía no hemos acabado aquí de obtener las componentes. Este es apenas un paso. Entonces este vector de 25 newtons ya está sobre el plano XY. Pero ahora tienes que sacar las componentes en X y en Y. ¿Por qué? Porque ahorita lo tienes sobre otro eje. Que es un eje que está a 45 grados de tu eje X. Entonces, para poder sacar esas componentes, déjame me paso para esta otra figura. Entonces, esta es una vista de este... Bueno, esta es una vista lateral de lo que te explicaba hace rato. Entonces, aquí tienes tu vector que está a 60 grados con respecto a un eje imaginario. Y a su vez ese eje imaginario está a 45 de grados del eje X. Entonces, sacamos ya la componente en Z y sacamos esta fuerza A que fue la de 25 que te mostré en esta figura de acá. Nada más que la vista aquí está volteada. Y ahora sí tenemos, ya que sacaste esta FA que vale 25, que es esta fuerza que está aquí. Nada más que ahora está vista desde arriba, como si tú estuvieras viéndola desde el eje Z. Y la fuerza tiene esta dirección. Entonces, aquí hay que razonar un poco. Si la fuerza tiene esta dirección, quiere decir que la componente en Y es negativa. Y la componente en X sería positiva. Para sacarlas, entonces lo que haces es tomar ese 25 que ya obtuvimos en el paso anterior. Y lo multiplicas por el coseno de 45 para obtener la componente en X. Es positiva. Y luego haces 25 por el seno de 45 para obtener la componente en Y. Ups, ¿qué sería? ¿Dónde lo dejé? Ok. Bueno, aquí voy a regresar a esta otra figura. Que serían estas operaciones que están aquí. Entonces, 25 por el coseno de 45 te da la componente en X. Entonces, déjame pasarme para esta otra figura. Bueno, voy a estarme brincando de figuras. Entonces, la componente en X es positiva y la componente en Y sería negativa. Entonces, déjame otra vez me regreso para acá. Aquí está la componente en X es positiva y la componente en Y sería negativa. Y ya teníamos la componente en Z, que ya te había comentado cómo obtenerla. Entonces, ya con estas componentes tú puedes armar tu vector de fuerzas. Que sería 17.67 en Y, que es Fx menos, 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 porque es signo negativo. ¿Por qué? Porque recuerda que esa componente en Y es negativa. Entonces sería menos 17.67J menos 43.301 en K. ¿Por qué? Porque la componente en Z es negativa también. Entonces, ya tienes este vector unitario que tiene la dirección del eje Z. Tienes este vector RB que va desde el origen hasta el punto donde está la manija, que es el punto B. Yo lo bauticé así como el punto B. Ya sacaste también las componentes de las fuerzas, las componentes cartesianas. Y el último paso que tú vas a realizar es hacer un determinante. Que, bueno, tú en tu libro lo vas a encontrar algo así como U, el vector unitario Z, producto punto con este... Haces un producto punto con este producto cruz de RB, cruz F. Esta UZ es el vector unitario que tiene esa dirección en Z que te había comentado. Esta RB sería el vector que sacamos, que va desde el origen hasta donde está la manija. Y esta F representaría tu fuerza, la que acabamos de obtener en el paso anterior. Entonces, el truco aquí va a ser el siguiente. En el primer renglón de tu determinante vas a meter este vector unitario U, que tendría estos componentes 0, 0 y 1. En el segundo renglón metes lo que es RB, que las componentes son 0.9, 0 y 1.2. Y en el último renglón pones F, las fuerzas, que serían 17.67, luego menos 17.67 y luego menos 43.301. Entonces, yo aquí ya no, digamos, ya no desarrollé todo el determinante, pero tú lo puedes hacer. Entonces, si tú desarrollas todo el determinante y haces todas las sumas que correspondan, tienes que obtener este resultado de menos 15.903. Entonces, ese va a ser el momento que se produce alrededor del eje Z. Entonces, bueno, pues esto sería todo por el problema. Aquí tienes el procedimiento y por acá, en la siguiente, en la otra hoja, tienes la manera en que se hace la descomposición de fuerzas.